Tiro libre a Ignueque y luego han llegado los triples de Francisco Amaranti y de Devin Hutchinson. Lapornik dentro, que fácil lo hacen. Balinotti que se resbala, Balinotti que se deja el balón por el camino, Balinotti que lo logra salvar. No, se la queda Joe Cremo y este para Mija Lapornik. Balón de Lapornik para Gudmundson. Sin todo el triple no se la jugó Lapornik de 3, este sí. 13-8, vaya cabreo tiene Javi Rodríguez. Es que hay que recordar que el jugador más alto de la plantilla de Alimerca Oviedo es Robert Kosialz, es que mide 2-0-4. El tercer cuarto, don Axel Gudmundson. Munson busca un amigo, busca un compañero, balón para Mija Lapornik, que estaba a punto de robar la Devin Hutchinson. Lapornik, con el bloqueo Luke Fisher, se lo vuelve a pasar por un lado, se lo pasa por el otro. Duda porque llegó muy rápido a recuperar Kevin Bersi, pero Luke Fisher ahí tiene muchísima ventaja porque se había quedado de póster y se ha convertido en un tapón de póster Lapornik para el triple. Dentro el triple de Mija Lapornik y Silvo San Pablo que con ese triple... ...alto del juego. En este caso está siendo un poco la historia al revés. Con los tiros libres Lapornik, dentro del primero para el esloveno. Se puede colocar pertinente al 2 o al 3. Se puede colocar nada más al 3 por altura, pero puede alterar esa posición pertinente con Amarante, el primer tiro libre de Lapornik dentro. Parece que se acercaba el bueno de Duskak a su banquillo para...